¿Qué es la cosmovisión andina? Se está hablando también con el nuevo telescopio James Webb de que otros universos seguramente crearon este universo. Espiritualmente la cosmovisión andina habla de desdoblamiento del alma, de desdoblamiento astral o lo que se llama también sueños lúcidos, donde tú puedes volar, transportarte de un lugar a otro. Los incas, los indios de la Sierra Nava Santa Marta, los indígenas, los indios Hopi y los guaraní del Paraguay hablan de lo mismo. Una forma del ascenso espiritual, de la evolución espiritual es a partir del desdoblamiento astral. Se habla de altas vibraciones, se habla de un nivel de conciencia más alto. Por ello, Guillermo, el alto misallo Guillermo Paukar nos habla de esos desdoblamientos, nos habla que se puede conectar, que ellos pueden volar en otras dimensiones. A mí el tema me parece completamente apasionante porque cuando uno se sienta a mirar la posibilidad de viajar a través del universo y te hablan de que un planeta está a 5.000 años luz, pues es absolutamente imposible que en el cuerpo podamos llegar a ese planeta. Entonces uno tiene que empezar a pensar en estas alternativas. Me gustaría que Guillermo nos contara un poco más sobre este tema tan apasionante. En estos tiempos que he estado yo también visitando a todos los países a nivel internacional, he estado viendo en distintos lugares, como tomando medicinas, como ayahuasca, como huachuma, como peyote, como rapé, como otras cosas. Y esto, desde nuestro punto, desde nuestro lugar, de la nación, de la comunidad asquero, es algo como una droga para nosotros. Lo consideramos así porque nosotros no lo usamos a ninguna planta sagrada, la respetamos. La respetamos demasiadísimo, lo pensamos que es demasiado sagrado para estar usando en cualquier momento, en cualquier rato. Creo que con esto se ha generado mucha confusión en el tema espiritual. El tema espiritual no es que con la toma de una ayahuasca lo vas a resolver, no. El tema espiritual es que tienes que estar consciente, siempre administrando tu tiempo, tu espacio, en el hoy y en el ahora. Entonces conocerías por lo menos la máquina que tienes aquí dentro de ti, la última generación, si se puede hablar de tecnología. Entonces podría ser real tu sueño, mientras va a ser todo lo que has creado mentalmente sería como una basura mental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!